arrancó con cristo la campaña petrista del 26 el sinuoso santo sabrá que negociar con petro en que turbias maniobras andan lo único evidente es que no se les puede creer porque se la pasan haciendo lo que juraba que jamás salimos columna de salud hernández mora para semana no entiendo la bulla alrededor de la constituyente que más dará esa u otra maniobra de distracción ya lo vimos en chile se la pasaron hablando brindiendo al supuesto poder de las asambleas mamertas y votando por una nueva carta magna que terminó en nada derrotada poco le gusta más a nuestro señor cordobés que ganó las elecciones gracias al apoyo del centro y la social democracia algo que siempre ignora quechar chachara le dan un micrófono y suelta cualquier río de frases delirantes aerezadas de diatribas contra quien sea lo que no aburre a morir es gobernar como un buen gerente le hay que en el colmo de la engañifa el mandadero santista que acaba de reclutar para su gabinete clama que trabajará para organizar la primera etapa dispenseada constituyente y servirá en bandeja al próximo gobierno a fin de que culmine el proceso es decir la madre de todas las tomaduras de pelo el petrismo y sus advenedicios santistas montan el andamiaje de la tramoya y los siguientes lo desmontan porque si no hacen trampas desviándose por atajo y si los opositores se ponen las pilas empiezan a actuar de manera inteligente será difícil que los pésimos presidente y ministros que ahora mandan repitan aunque no imposible en todas las encuestas el actual inquilino del palacio de nariño que hasta se permite falsear la historia del lugar donde reside para dárselas de pobre abrumado por los lujos del entorno conserva su 30% de seguidores esa cifra sólo la tiene álvaro uribe quien ni se presenta ni es traspasable y recuerde que petro solía tener un porcentaje de rechazo altísimo dato que no impidió su victoria lo desmoralizador es ver a politiqueros de siempre en los mismos puestos de toda la vida si yo pues se petrista estaría brava al observar que al primer ejecutivo izquierdista porque el que soñe toda la vida incorpora a un excelso protagonista del proceso 8.000 y que samper el tipo que conquistó el poder con los dineros ensangrentados del cárcel de cali sea la poca o le le falte que más aplauda la burlesca maniobra recomiendo el libro rehenes de la mafia escrito al alimón entre el periodista el gato les y el exfiscal armando salmiento no encontrarán una como inventar todo real y ahí vienen que escuero figura en el elenco principal en el bando del desvergonzado presidente entonces ni más ni menos que el plamante ministro del interior juan fernando cristo es incombustible un coche que siempre escapa del sumidero y flota campano otro paso atrás del gobierno del cambio pero al cordobés todo le vale como demuestra nombrando embajador en chile al sujeto dispuesto a enlodar con graves calumnias a pico gutiérrez tiene bemoles que el jefe de estado pida respeto a su vida privada que el quiso hacer pública el panamá cuando caen en tamaña belleza además de que demuestran que sigue manoseando las embajadas a las que dice que mandarían diplomáticos de carrera otra de sus clamorosas falacias el sinuoso santo sabrá qué negocio con petro en qué turbias maniobras anda lo único evidente es que no se les puede creer porque se la pasan haciendo lo que juraban que jamás harían el presidente va a lo suyo aunque no conozcamos esta vez que persigue lo seguro es que le vale 5 que el país camine hacia el despeñadero sería ridículo venderse para que la semana entrante petroclame en la onu que la paz santos era buena pero la extrema derecha de duque la hizo trizas ambos saben que duque es un moderado de centro derecha a que su partido criticaba por fusilánime y por no sacar a los santistas como a pelo y que hizo lo que estaba en su mano para poner en marcha los programas que juan manuel santo dejó desfinanciados mal ejecutados peor planeados y desorganizados ahora cristo ejercerá de jefe de campaña de su nuevo jefe con la excusa de la constituyente gastará millonadas en inútiles bolos con asociaciones sociales de bolsillo y además pasó luego cuando en realidad sólo estarán preparando el asalto a los comicios del 2026 con un descaro insultante porque la constitución actual incluye todos los derechos que merece un ser humano así en este país sean papel mojado en muchos casos pero los problemas nos arreglan con más artículos y más discusiones bizantinas además de que petro no conseguirá su objetivo de arrebatar territorios de antioquia para debilitar al máximo porque no soporta que los paisas no lo venera nunca tendrá el respaldo necesario lo mismo pasará con otras regiones que pretenda trocear ni hablar de lo preocupante de tener un mandatario que propone consultas previas para su embele con el tren trasoceánico que abrace en las selvas de tariel después de concluir que es inviable su macundiano buenaventura barranquilla y un ministro de transporte que afirme que la obra paraónica que iría por encima de la manigua para respetar a los animales hágame el favor estará lista en unos cinco años que tropa nos gobierne dios un saludo un saludo un saludo